Hola que tal mi gente, los saluda una vez más su amigo Mauricio hoy vamos a hacer un video acerca del nuevo objetivo que me acabo de conseguir que es este 2470 Tamron 2.8, es la nueva versión, la G2 así que vamos a sacarla de su caja y vamos a ver, y vamos a hablar acerca de por qué decidí comprar este objetivo en lugar del Canon así que vamos a sacarla de su caja ahorita bueno, ahora sí vamos a pasar a abrirlo, vamos a abrir la caja ok, tiene ok, vamos a ver ok, tenemos un papel regular aquí, tenemos otro papel con las instrucciones y el número de serie serie que lo vamos a guardar por si lo llegamos a ocupar viene con una, con su bolsita para guardar el lente que seguramente nunca lo voy a usar así que lo voy a tirar allá y ahora sí, vamos a sacar el lente que es lo más principal así que vamos a sacarlo de la caja vamos a patear la caja por allá y aquí lo tenemos tenemos el para la sombra, el lens hood aquí está viene el lens hood y ahora vamos a sacar el lente viene enrollado en una bolsa, está pesado pesa alrededor de 900 gramos si no me equivoco así que está un poquito pesado un poquitito más pesado que el canon pero no es gran diferencia así que aquí lo vemos viene enrollado con este plástico esto es para proteger el aluminio ya que perdón, sí, el metal ya que este este flash está hecho de metal así que es para protegerlo para que no se raspe se lo vamos a quitar ahorita y le vamos a quitar el que está aquí arriba también para así darle un vistazo profundo y hablemos un poquito acerca de por qué me decidí agarrar este lente y no el canon así que aquí lo tienen en primeras expresiones el lente se ve muy bien construido es metal y está un poquito pesado es un poquito más más ancho de que el canon y y de altura de altura están más o menos iguales están casi iguales pero es un poquito este es un poquito más ancho y un poquito más pesado una vez que lo tenemos aquí ahora sí vamos a hablar acerca de por qué decidí comprar este objetivo sobre el canon o el sigma que son sus competidores la razón número uno el precio el precio de este objetivo nuevo es de 1200 dólares el sigma está alrededor de los 1300 y el canon ahorita ahorita está en 1600 de canon a este había una diferencia de 400 dólares entonces el precio es la razón número uno del por qué decidí adquirir este objetivo en lugar del canon la segunda razón muy importante es que este objetivo trae estabilizador de imagen y el canon no tiene ninguna versión 2470 que tenga estabilizador entonces ese fue otro punto a favor del Tamron G2 también estuve chequeando el sigma el 2470 que también trae estabilizador de imagen y estuve chequeando en la calidad de imagen que te brindan los tres bueno más bien los dos objetivos el Tamron entre el Tamron y el sigma y hubieron unas diferencias como ustedes saben y a lo mejor les he dicho en algunas ocasiones yo también hago video entonces es la razón por la que necesitaba un 2470 con estabilizador de imagen ya que si no hubiera necesitado el 2470 con estabilizador de imagen lo que hubiera hecho es hubiera agarrado directamente la versión de canon pero como necesitaba el estabilizador de imagen pues entonces tuve que mirar estas dos compañías que son Tamron y sigma entonces cuando estuve viendo algunos reviews acerca del sigma y el el Tamron me di cuenta que el estabilizador de imagen en cuanto a video el Tamron era mucho mejor y el sigma era un poquito mejor en cuanto a foto entonces con la estabilización entonces decidí comprar este porque tiene el estabilizador y le sirve perfectamente bien en ambas cosas en video y en foto entonces fue un punto a favor y el precio también como dije que el como ya les había comentado que el sigma es un poquito más caro que el Tamron ok entonces esa es una de las razones de las tres razones principales ya después lo que chequeé fue en que tan nítido era este objetivo y miré las comparaciones de un youtubero que se dedica precisamente a eso a hacer comparaciones de los objetivos y que tan nítidos son y si hay una variante en los colores que te da entonces a la hora de comparar este con el sigma y el el canon obviamente el canon era a la apertura mínima de 2.8 el canon era mucho más nítido que el sigma y este entonces estos dos el sigma y el Tamron era su imagen no era tan nítida se puso un poco más suave a la apertura 2.8 pero sobrepasando el f4 o arriba de f4 este objetivo era era más nítido que el sigma y era casi estaba casi a la par del canon entonces su nitidez es muy buena en cuanto a los colores que te da te da unos colores buenos casi similares a los de el objetivo canon el sigma te daba un color un poquito medio magenta y como que no no me pareció mucho entonces me gustó más este este 2470 que por el cual me decidía para comprarlo la otra cosa también que fue un punto a favor de este objetivo es de que está completamente sellado contra el agua o polvo tiene una protección mucho más mejor que el sigma y el canon obviamente tiene muy buena protección también ya que es canon entonces tiene la mejor protección tal vez que estos dos que el sigma y el tamron pero este no se quedó atrás la construcción también es muy buena es de metal y la construcción es muy buena entonces todo esto en conjunto fue lo que me llevó a a escoger este objetivo para comprarlo a la calidad de construcción la calidad de imagen que tiene estabilizador y el precio es lo que me llevó a escoger este objetivo el enfoque es rápido el motor es silencioso no se escucha casi nada como cuando estaba haciendo vídeo no se no hace ruido alguno y se enfoca así de rápido es rápido entonces estoy muy contento con este objetivo voy a estar haciendo fotos próximamente y ya las estarán viendo en mi página de instagram si me siguen ahí podré podrán ver las fotos que estaré haciendo con este objetivo síganme en mis redes sociales síganme en instagram síganme en facebook y para que miren mi trabajo el trabajo que estaré haciendo realizando con este objetivo entonces si lo quieren ordenar les voy a dejar un link ahí abajo donde pueden ordenarlo en amazon o en dorama y también les dejo un link de todos los productos que uso y si quieren ordenar alguno de los productos pueden hacerlo ordenando usando el link que les dejo ahí abajo entonces eso es todo amigos solamente quería compartirles el nuevo objetivo que acabo de conseguir y la razón de por qué decidí agarrar este objetivo sobre el canon y el sigma así que muchas gracias por ver el video no se olviden de no se olviden de suscribirse y si tienen alguna pregunta pueden dejarlo en el comentario o cualquier otra tengan un comentario solamente déjenlo abajo y nos estamos viendo pronto en el siguiente video muchas gracias y hasta luego